Para que el mismo amor con cariño Los enamorados Te quiero, tú me miras y sé que te quiero Te arreglo, te quiero Te quiero, tú me miras y sé que te quiero De dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Que se dan, todo por el aire Viento y paz, tu vida es en la vida Una infinidad, se funde en la vida Somos dos, dos enamorados Que se dan, todo por el aire Viento y paz Tu vida es atada, final, final Se funde en la vida Que se dan, todo por el aire Que se dan, todo por el aire Gracias por ver el video A mi papá